A la crisis de inseguridad, que es grande, que es por muchos factores, claro que sí, se le suma una profunda crisis que hay en la institución policial. La institución está sin liderazgo, la jefa de la policía, lo digo con respeto, ha dado sobravas muestras de que no está a la altura de las demandas de la fuerza. Hay un verdadero desmantelamiento de la escuela suboficial, están pasando cosas graves. Pregunten en medicina legal cuántos oficiales jóvenes se han suicidado en el último tiempo y eso es consecuencia de la falta de formación policial y eso repercute en una mala seguridad preventiva. Vienen cambiando nombres, nombres de funcionarios al calor de los escándalos o nombres de programas al calor de los escándalos. Que CAP, que Policía Barrial, que Policía Comunitaria, no se sostienen ni cuatro meses. Y hay una escalada que anuncian cámaras de vuelta. Cámaras que ya anunciaron antes y que después subejecutan, es decir, no ponen la cantidad de cámaras. Pero vendieron hace diez años la escuela de suboficiales, el terreno donde funcionaba la escuela, prometieron que iban a hacer diez edificios policiales. Nada de eso pasó. Hoy donde se prepara la escuela de suboficiales, adquieren un lugar, no tienen polígono de tiro, no tienen insumo, no hay inversión. La ejecución en materia de seguridad del 2021 es la menor de los últimos siete años.